¡Ay! Demasiado libertad, Callapa Colorado, el único showarro de pelo en pecho, Lenny Moreno, futuro residente. Si, sabes que ya llevo un rato chiqueándote, vengo a trabajar contigo hoy, vi que tu mirada no estaba engañándome, vas por el camino que yo voy. ¡Quieto con su río! Tú, no eres como el man que se llevó el metal, con ese feriado bancario letal, solo de acordarme se acelera el pulso. Él, ya se va asustando más de lo normal, todos sus amigos se asustan igual, pues se les va de las manos el puestito. Despacito, vamos a ganarle al lazo despacito, amigo Lenny tú no estás solito, duérmete tranquilo que cuentas conmigo. Despacito, la primera vuelta ganamos suavito, la segunda vuelta está más facilito, vamos a ganarle al lazo suavecito. Suave, 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 suave. Quiero que se enteren todos por el solo grito, una y otra vez repito, Lenny es mi favorito. Favorito, favorito Lenny. Ponte a recordar y mira dónde está el peligro, gente cogeló las cuentas, no te olvides su apelido. ¡Era! Si te pide el voto, niegáselo y no estés dudándolo, si él sigue intentándolo, tú sigue rechazándolo. Sabes que tu corazón con Lenny en ese bumbín, y Ecuador no quiere que otra vez le hagan bambam. El lazo me gobierna en la cabeza, no me cabe, no quiero que Ecuador en manos de un banquero acabe. Con lazo la campaña es puro maquillaje, con Lenny la victoria será salvaje. Despacito, despacito, suave, suavecito, te vamos ganando poquito a poquito. El fígado bancario nos arruinó la vida, Ecuador perdona pero nunca olvida. Despacito, despacito, suave, suavecito, te vamos ganando Guillermo Nacito. Con delicadeza vamos a la mesa y votamos con Lenny en la cabeza. Hasta último. Despacito, vamos a ganarle al lazo despacito. Amigo Lenny tú no estás solito, duérmete tranquilo que cuentas conmigo. Y con todo despacito, la primera vuelta ganamos suadito. La segunda vuelta está más facilito, vamos a ganarle al lazo suavecito. Quiero que se enteren todos, por eso lo grito. Una y otra vez repito, Lenny es mi favorito. Favorito, favorito Lenny. Vente a recordar y mira dónde está el peligro. Quien te congeló las cuentas, no te olvides su apelido. Demasiado, libertad. Despacito, vamos a segunda vuelta despacito. Nuevamente voy a darte mi bollito, para que mi apoyo se quede contigo. Lenny. Pasito a pasito, suave suavecito, vamos avanzando. Lenny morenito, mucho de boca en boca. Lenny es el favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, pueblo ecuatoriano, recuerdo un poquito. Te congeló las cuentas, no te olvides su apelido. Despacito. Te vamos a ganar. Te vamos a ganar.